A ti que quizás has estado un poco distraído, Custom del Pasado es un programa en donde doy una revisión o una mirada a esos trabajos que he hecho hace más o menos 10 años atrás. Custom del Pasado sale, rescato esos trabajos que estaban en mi blog, el Customizador Marvel, donde todo esto dio inicio. Wendigo, un personaje que logré conocer solamente a través del videojuego de los X-Men. Este personaje era el enemigo final del tercer nivel, el Jefazo. Un personaje el cual en su época me dio mucha batalla, me dio mucha pelea. En su momento cuando empecé a customizar, empecé a tener los X-Men, no sabía que existía esta figura. Es por eso que ya cuando me comencé a volver coleccionista serio y comencé a customizar, pues definitivamente tenía que tener esta figura. Realmente no sabía si existía en esa época, no sabía si estaba en una colección. Mucho tiempo después me vine a enterar que esta figura te venía en otra colección, pero se puede añadir, se puede adjuntar a la serie de los X-Men. En la nebulosa, sin saber si existía o no, recuerden que en esa época el internet no estaba en auge, no estaba como ahora, pues, que podemos buscar en cualquier lado y enterarnos. En esa época solamente, solamente me tenía que basar por lo que llegaba, por lo que iba viendo en la televisión o detrás de las cajas. Pero no importa, así lo hago. Esta figura me fue muy, pero muy difícil conseguir. Por un demonio, lo que faltaba. Tuve que comprar un lote gigante de figuras en Ebay para poder recién tenerla. Pero qué sucedió cuando la tuve, me decepcionó un montón. Cabe resaltar que cuando tuve esta figura, ya había hecho mi primer custom de esta figura. La cual, mi brother, te lo voy a enseñar a cada un rato. Hay que tener un poco de paciencia, porque quiero comentarte un poquito acerca de este tipo de figuras que hacía Toy Biz en su época. En lo personal, a mí no me gusta cuando le ponen pelo a las figuras porque lucen horribles, espantosas. Eso de ahí lo detesto. Además que tienen esta caída de pelo como muñeca y todo el desorden, todo el polvo que se va guardando. Le tienen que hacer unas especies de prótesis para pegarle el pelo. Igual aquí en la espalda. A mí en lo personal, eso no me agrada. Pero esta figura tiene un molde excelente. Un molde precioso. Fuera de lo que te comento, fuera de este cabello feo. Wendigo, la figura que salió para esta serie, es un figurón. Mira cómo han jugado con los blancos y los celestes. Tiempo después, me vine a enterar que esta figura de acá es la variante, una variante de un Wendigo que salió un año después. Esta salió en el 98, la que vimos hace un rato fue en el 97, si mal no recuerdo. Y esta hubiese sido la figura perfecta para poder hacer el custom de Wendigo. Esta figura de acá la conseguí en Arenales y me pareció una figura bastante, bastante chévere para darle continuidad a la colección. Sé que existe una figura de Wendigo exactamente con el mismo molde, por eso digo que es una variante. La he visto en algún momento. Ahora mi recontra, brother. Estas dos figuras hacen ley. En verdad son buenas figuras, me gustan, me gusta el tipo de articulaciones que tiene. Son bastante simpáticas, entretenidas y recontra jugables. Pero antes de recibir estas dos, yo me hice un custom de esta figura de Wendigo. Y para eso que utilicé, pues este bestia. Ya en esta época, Toy Biz empezó a imitar lo que hacía McFarlane. Quiero que veas cómo jugaba con las sombras y los brillos. Esto de acá, para la época, era fantástico. El detalle del rostro, el esculpido, ya tenía mucho más presupuesto y tenía un excelente esculpido. Esta figura de acá es una figura muy, pero muy bonita. Es muy patona, mira las pezuñazas que tiene. Pero en verdad es un bestia excelente. Te digo la verdad, esta se convierte en mi bestia favorito que salió para la serie Toy Biz. Una vez tenía esta figura repetida, obviamente mi cabeza comenzó a trabajar. Recordemos que todavía no tenía ningún Wendigo. Entonces dije, de aquí puede partir uno. Y es así, mi hermano, como logré crear uno de mis primeros customs, el Wendigo. Esta figura, la primera vez que lo hice, la primera vez que lo trabajé, fue terrible. ¿Por qué? Porque con cerámica al frío le pegué una sábana, que todavía se puede ver por acá, por la colita. Una sábana que simulaba hacer el cabello. Parecía algo totalmente extraño. Estos cabellos me los terminó haciendo la chinita, la chinita de Party Lab. Tú ya la conoces. En un momento yo le dije que no estaba contento con el tipo de cabello que le había hecho. Y ella me dijo, yo te lo arreglo. Y lo arregló. Esto ha sido hace muchos, muchos años atrás. Terminé utilizando a este bestia. Mira, y comencé a jugar un poquito dándole este color oscuro. En este caso utilicé un celeste sobre un blanco. Creo yo que quedó bastante, bastante bien. Ahora, este bestia te viene con un short. No quería que se viera ese short. Y no sabía cómo lo iba a trabajar. No sabía si le iba a hacer pelo encima. No tenía la menor idea. Recordemos que no sabía siquiera hacer cabello en ese momento. Es por eso que le puse un taparrabo. Le puse este taparrabo para que tape todo. Entre comillas, te tape, ¿no? Que tape el short. Y la cola la hice también de cerámica al frío. Agárrate porque fue uno de mis primeros customs. Bien hecho. Un custom. Realmente es uno de mis customs más olvidados. Porque nunca hablo de él. Porque nunca lo veo. Y creo yo que debí haber hablado entre los primeros episodios de este programa. De este huéndigo. Personaje el cual conocí, como te dije. Gracias a uno de los mejores videojuegos que he podido jugar en arcade. De beat'em up los X-Men. Cosas, cosas que me encantan. Número uno. Las sombras. El sombreado que manejé en esa época. Fue un inicio al tipo de sombrero que trabajo ahora. Al tipo de volumen que doy. En donde te das cuenta que las sombras no tienen que ser color negro. Sino las sombras tienen que ser el mismo color. Pero un poco más bajo. Y usualmente el color blanco en sombra. O es siempre un gris tirado para un azulino. Segundo. El taparrabo. Aunque sea sumamente tosco. Me gusta mucho como quedó esto. Y la caída de la cola. La cola ayuda a que la figura se pueda parar muchísimo mejor. Esto de acá me dio pie a empezar a darle curvatura a las piernas y se pueda parar agachado. Dado que de por sí esta figura con los pies levantados se ve demasiado alta y es como que no se puede parar bien. De esta manera conserva una curvatura y creo yo que se ve bastante, bastante, bastante bien. Tratos que no rescato de esta figura. Número uno. El tipo de spray que utilicé. Usted que utilicé demasiado spray que se ha terminado pues pelando. Ha tapado uno que otro detalle. Quitándole el polvo que he tenido que pegar. Un detalle que detesté. Que detesté realmente. Es como quedó la cabeza. Como quedó el cabello. Gracias a la chiquita que me ayudó a ponerle este cabello que ven actualmente. Porque el anterior está terrible. Estaba terrible. Eso fue lo único. En verdad es una figura bastante rescatable. Como te dije, esta figura de aquí se convirtió hasta el día de hoy en una figura muy olvidada. De casualidad. Hoy día el programa iba a tratar de otra cosa, de otro personaje, de otra figura. Y terminé sacando esta figura y te digo la verdad, fue una sorpresa. Porque dije, de verdad, la tenía. Y por eso fue el momento de hablar de ella. ¿Te gustó mi hermano? ¿No te gustó? Déjamelo en los comentarios. Siempre con mucho respeto. No hagas que tu comentario me desilusione, chochera. Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula. Yo sé que te gusta un montón este contenido. Por eso hay que darle amor, comprensión y harta ternura a mi hermano. Suscribiéndote aquí abajo. ¿Lo ves? Tío, es solamente un clic y nos va a hacer felices a todos, mi hermano. Nos vemos. ¡Chau! ¡Gracias por ver el video!